Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube que tal como estáis, este es macho seguro, os tengo que decir una mala experiencia, mira esto de aquí, que son machos, pues todo esto lo tenía yo por hembra, por hembra eh, me han metido la pata, no podéis más, hembras nevais y zontos machos, más partidos, aquí estoy esperando a recepcionar los pájaros del concurso, para ponerlo en su sitio, que ya en 210 están aquí, en fin, como he dicho, mira como está, ante todo os voy a poner un pequeño resumen, he separado un macho de hembra, lo veis macho hasta ahí, son osos aulas, osos aulas, y yo las 8 aulas, las de las primeras 6 machos individuales, para que, para que esté en su sitio, que, que me diréis, no está cortado, si, lo voy a poner en breve, es que tengo el tiempo, súper justo, lo veis, cada macho ya se lo habituado a su sitio, este año lo voy a hacer así, macho, el macho en su sitio frío, y le sale la hembra, que la tengo debajo, aquí, lo veis, tengo aquí por cada oso, un macho, tengo aquí la oso hembra preparada, lo veis, cada una y 8 hembra, lo veis, intensa, 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 que va con los machos nevaditos, estos, este es el nevado, que no lo creáis, y este también, otro nevadito, otro nevado, otro nevado por ahí, lo veis, otro nevadito por ahí, ahí tengo los intensos, y me falta más intensos, os voy a hacer un resumen rápido, vamos a separarlos, ¿por qué? por el costo, dos, porque la natura, son por dos motivos, uno por el dinero, porque le vamos a un producto, los machos, los pondréis, y otro la hembra, ¿vale? ¿por qué no se puede decidir este año que la hembra vaya al macho? no es lo que se escucha, que es una locura, y no lleva aquí ni dos días, cuando lleve más tiempo otro nevado, ¿por qué? porque la naturaleza, obviamente esto no tiene nada que ver con la naturaleza, en la naturaleza el macho es el que canta y está buscando a la hembra, por eso lo voy a hacer este año así, el año pasado lo quería así y no lo cambié, el macho que queda aquí, cantará en su sitio, y le pondremos la hembra para que se adapte al macho, ¿vale? así lo haremos, que tendrá que cortar poco a poco, eh... producto de los machos, mirad cómo este año es simplificado, mirad, que excel es a los machos, agua van a decir plus, el pienso, el pienso, el gris, y un poquito de herbicoso, que aquí es donde está el cuide de la cuestión, en herbicoso, ¿eh? en herbicoso, mirad lo que le he hecho, este año para simplificar un poco, porque tengo que simplificar, que por cierto ya están cagando un poquito mejor, se están recuperando, como vemos ahí, ya se están recuperando, ¿lo veis? ¿por qué? ya veréis por qué se están recuperando, dejo un tratamiento, que le he metido yo, por el veterinario, ¿qué hace? se carga todas las flores, se lo carga todo, ¿y qué lo estoy yo usando? ¿qué le voy a usar este año? mirad, lo voy a hacer aquí brevemente, lo que le he hecho a los machos, por ahora, por ahora, escuchadme, voy a hacerlo por aquí, para que lo veáis, mirad, esto ahí llevo un poco, lo voy a poner, eso no es gris blanco, obviamente, gris es arte, lo que ya dice el calcio, como ministrarlo, a ver, a ver si lo puedo grabar ahí, ahí, pues eso, más o menos un kilo paso, ahí puede ver que hay un kilo, yo es que tengo ya dos y seis, más o menos un topeza, mirad, ahí, vamos a poner un kilo pasta, esto no es porque había dos kilos, estos son dos kilos, pero la mitad ya está con las vitaminas y las cosas, ya, ¿eh? un kilo pasta, más o menos, ¿no? ¿qué le vamos a echar? ¿qué le estoy usando? mirad, yo este año, me decanto por el tribiótico, prebiótico, probiótico, postbiótico, ¿eh? todo junto, y una gran cosa, que lo tengo que, que decir que es muy bueno, no lo estoy empezando, que tengo que ir el bote vacío, no pues no, porque este lo estoy utilizando, lo ves, que está el bote ya, que lo gasto, que es muy, muy, muy bueno, lo que quiero que tengamos todos, es buena cría, ¿cuánto? son tres cucharaditas por kilo, tres, no hace falta ni pesarlo, hay que se vea, uno, a ver, ahí, dos, y tres, bacterias, ¿por qué? porque esto es buenísimo, esta vez como es, para, mira, para entendernos, el azimé, esto es un azimé, por cierto, cuando termine de utilizar postbiótico, a la nevera, que estos son bacterias, ¿eh? a la nevera, te guardan, ¿vale? ¿qué más le he hecho a los vasos? Fertivin, porque esto no falla, esto no falla, para ir empezando, a cerrar los vasos, ¿cuánto le he hecho? yo termino pronto, 10 gramos por kilo pasta, yo no me ando con rodel, para eso tengo el peso, que yo digo, un peso fundamental, que usé rodillas, lo receteo, lo pongo un cero, y empezamos a fertilizar, 10 gramos, 10 gramos, ahí, 10 gramos, ahí está, apagamos, vamos a guardar, que está esto de los pigmentos, y de todo, está usado, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? esto aquí, el Fertivin lo tapo, pero también yo, lo guardo en la nevera, a la nevera, veréis que está, veréis que está, esto de aquí, ya los aparatos puestos, tengo aquí, el dehumificador, y el purificador de aire, que es automático, desde mi casa lo controlo, desde cualquier lado con internet, ¿lo ves? aire limpio, pero ahora mismo, como está, ahí, no huele, esto está de maravilla, en fin, esto lo mezclamos, lo mezclamos bien, una mano, es muy difícil, para qué voy a decir, lo ves, esto está cargado, para los machos, y, y, muy importante, de dos meses, dos meses, y ya usando un poquito, de aislado lácteo, hasta subir las proteínas, ¿por qué? porque a ciencia, el almacio, que lo más se lleva un día, yo ya la semana que viene, empiezo con el aislado lácteo, añadirlo también a la pasta, es decir, ahora mismo llevaría, dos productos, dos productos, que, esto de aquí, y es buenísimo, mirad los machos, como los tengo, para la hembra, ya diré yo, lo que añadí, añadir, que mira la hembra, como está, ahora están comiendo, ustedes están con el cañamón, y mira como están aquí, aquí tengo los machitos, y aquí tengo más machos, mirad, mira que ne va, mira que ne va, espero que se va a ir bien, vamos a ver que el moce da, este año la cría, que esperemos que bien, a ver si ya se le quita la diarrea, que es lo que estoy esperando, que ya se le está casi curando, está mucho mejor, estoy mucho más contento, pues bueno señores, cualquier cosa, cualquier duda, cualquier lo que sea, ponerlo, obviamente todo, se puede adquirir, la tienda alcanario.com, vale, aquí levado, esto es como yo crío, yo no tengo secretos, y a ver si no se os da, a todos, una muy buena cría, espero, ponérsela a los machos, ya, de dos a tres meses, antes de la cría, vale, vale, lo pondré también, como siempre, naturalmente, pero ya lo sabéis, como es natural, pues bueno, esto, si lo podéis, conservarlo en la nevera, también a la nevera, como ya tiene, a la nevera, lo moveré mejor, que la nevera, que tengo aquí también, la pasto de la hembra, la tengo por aquí, y ya lo pondré, y ya lo pondré, y ya lo pondré, entra, porque así no de cerca, en fin señores, muchas gracias por estar ahí, hasta otra amigos los canarios, hasta otra amigos de youtube, hasta luego, y aquí os dejo, mirad como tengo el aviario, y aquí os dejo, Gracias.